Música Buenas Grumete, bienvenido a Modelismo Naval para Torpe Yo soy Miguel y aquí seguimos hoy con la Perla Negra, vale, episodio 95 ya de la Perla Negra Uff, se está haciendo cuesta arriba, eh Uff Está siendo durillo No, le estoy viendo cositas ahora mismo, le estoy viendo cositas que las voy a arreglar ya Vale, estoy viendo aquí unos flechas que se han soltado Vamos a arreglarlo del tirón Me he encontrado, me he encontrado en una, me han dejado dos críos una madera Por un lado madera, por el otro lado teñido Y no sé de dónde es No sé si le habrán pegado un viaje, le han roto y le han dicho Uff, ya me ha tocado una Y se han pirado, pero no lo veo No lo veo Seguro que cuando tire la madera aparece de dónde es Bueno Ahí vamos Vale Oh Dios La misma vida Buena Gregorio No tengo el chat aquí Tengo el café que se me va a enfría Ahí está el chavalito este Vamos a hacer hoy Todo lo ven que de arriba, vale Que vamos a tardar poco porque ya están cortados Ya os lo digo Y voy a hacer los stays Bueno Enrique, la música de verdad Enrique, ahí se te olvidó Allí hicimos el directo entero sin música Enrique, no se ha colgado nadie Gente Uff Buena cuando hay Yo creo que lo voy a poder hacer nudo Ya está en la última Esto Esto no sale ya ni para atrás Esto ya es que se atasca Se atasca Bueno, de hecho me lo acabo de cargar No sé ahora qué va a pasar Vale Y el de abajo Pasa algo parecido No me toca mucho Venga Eso está El trozo este de madera Os lo juro Que no sé de qué Pero el momento que lo tire Verá cómo hace falta Agobiado Enrique La música Vamos a ver Vamos al lío Me he terminado Me he terminado el freedom por dentro He terminado de forrar el nogal Todo lo que había que forrar La verdad me dio la franquería Lo hacemos Vamos a ver Conforme a los planos del chino O el chino 2 Este es el chino 2 Tenemos chino 1 Chino 2 Oh Dios Este es chino 2 Tenemos aquí un Un style Cámara Que si la pongo más atrás Nada más que me voy a la coronilla Tenemos aquí un style Que está puesto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que de verdad Que lo he puesto Que lo he dejado fijo O no O tiene que configurar esto Todos los santos días La misma historia Que no quiero que me haga autofocus De verdad que altura Vamos a ver Está aquí Este style que está puesto Este que está puesto Falta este de aquí Vale Que hay que ponerlo Nos falta este de aquí Este de aquí Si está puesto Y el de arriba También está puesto Faltaría este Y falta este de aquí arriba Y falta poner este Con los Con los motones Y falta este de aquí delante También Que tampoco está puesto Vale Entonces este es el plano del chino Este es el plano del chino Tenemos la opción B Tenemos la opción B Que es Oh Dios De verdad No me dejan Ay Tiene que barrer El suelo limpiar la mesa Oh Dios Te apoyo Venga Zumbando Vale Vamos Este Aquí se veía bastante bien Vamos a ver Este es el libro Que me pasó Que me pasó Pablo Vale Para hacer todo esto De la arboladura A ver Cuánto lo puedo echar para allá Sin que se rompa nada Oh Se me ha caído el pirata Los Las bigotas Ya lo hicimos Vale Bigotas Hechas también Fijaros Aquí las bigotas Por ejemplo Si van alineadas Con respecto al A la dirección De lo ven Que En otros no Ya os digo Depende de donde lo veas Aquí viene como se hacen Los flexchusters Mis en channels Ni idea de que es Yo creo que se refiere A eso Es un pequeñito de ahí Que cuelga Que parece por ahí Me llaman pendants No sé que será Esto está hecho Vale Están hechos Están hechos Aquí tenemos Un strike Que va De aquí Hasta aquí abajo Perdón No, no, no Perdón De aquí Arriba Hasta abajo Está puesto Es que Es que la arboladura La arboladura El barco es diferente Vale Si os fijáis Está puesto de arriba Al otro lado Nos faltaría S Oh dios Vale Esto está Más o menos Más o menos Más o menos Aquí donde entramos ya En los stays Aquí colocan Más que uno Ya digo Me parece que voy a seguir El plano del chino Vale Mira Aquí se pueden ver Los stays muy bien Tengo el de mesana Que va abajo No está hecho Y hay que hacerlo Vale Vamos a empezar Con el de mesana Vamos a empezar Con ese Habría que hacer Parece que es un único hilo No he hecho esto nunca La verdad Buena marcial Eso de ahí No lo he hecho nunca Hay que hacerle Los agujeros Hay que hacerle Los agujeritos Bueno Me voy a colocar Me voy a colocar Me voy a colocar Esta y fuera Me preparé este Este es Aquí Me voy a coger Otro Vale Porque es corto No merece la pena Desperdiciar Tanto Oh Dios No digo nada Si me hay cabeza Como sabe Amazon Donde me duele 250 euros La regresadora Uff La mujer me ha dicho Que no Pero Buena José Vamos a cortar Primero el cabo Vale Uy Uy Esto Esto Wow Había el otro día Me sobraron restos Y no sé dónde Los he puesto Pero me sobraron Unos cuantos cabitos Y yo juraría Que los guardé Ahí estamos Los guardé Yo no tiro nada En esta casa No se tira nada Vamos a hacerle Ahora Llevar una especie De bolón Ese bolón Que lleva Vale Para que ahora Esto le hace Un lazo Y Queda ahí Conforme Vale Vamos a hacerle El bolón Vamos a hacerle Muy bien No Es que si las me enero Te lo guardo de aquí ¡Dame! 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 ¡Para ver! Te va a ver todo el mundo Te va a ver todo el mundo Te vengo a ir violando ¿Para ver? Hay una de las últimas Estas tres personas Que te ven ¡Para trece y nada! Si Jugu Lo ponemos pregunta pero es una afirmación que los cabos que estoy que van forrados no sé hacerlo directamente no sé hacerlo no lo he hecho nunca estuve buscando no encontré nada para hacerlo y no sé hacerlo literalmente es que no sé no sé hacerlo que un problema que no se hace sé que van forrados porque lo he visto pero no sé cómo se hace la verdad no tengo ni idea la verdad entonces pues voy a vivir sin fozrar me parece yo de verdad tío no me ayuda, no me ayuda, no me ayuda, Javi ayúdalo yo digo que sé que va forrados pero no sé cómo se hace para el siguiente barco para el siguiente barco le echamos un ojo a eso creo que es, no sé cuál es, no me va a sobrar de otra forma corto aquí yo he visto la máquina de forrar cabos en inglés lo he visto eso las coge una especie de pinza de esa de electricista la coge por un lado y yo he visto la máquina de forrar cabos en inglés se hace siempre con un lado, muy buenísimo me la he visto este barco me ha visto el otro ya me lo ha dicho el otro Gregorio je 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 oh dios ehhh vamos a ver Esto va, por aquí, si tiene mucho trabajo ni me lo digáis, se me agobio, no, total, es que no merece la pena para este barco en particular, ¿vale?, ¿por qué?, porque en total, vamos a pegarnos la paliza celeste, vamos a forrar, vamos a forrar el cabo, para que después te digan que no vale de nada, porque de todas formas es un modelo que no existe, pues ya está, sí me da igual, si el cabo así queda bien, forrado quedaría mejor, la verdad, pero que en particular en la perla la vamos a perdonar, pero sí que tienen que ir forrado, pero yo creo que como dice Gregorio, lo hace a máquina, o eso a mano, no queda bien, es que se quito la rueda de cual es suelo, ¿qué hago?, pues nada, no sé, de la de lo que tenemos aquí, chiquitilla es la más buena de la casa, no lo he hecho nunca, la verdad, Gregorio no lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca, no sé lo que es. Esta ahora lleva aquí un lacito, lleváis un lacito, que eso sí lo vamos a hacer y ya coge el bolón ese. Vamos a intentar hacerlo. Y vamos a hacer la arboladura, yo creo que como poner los planos de chino y fuera, es que si no va a ser un lío, ¿vale? Ya digo, lo que me pasó, Pablo está muy bien, pero el otro barco diferente. Entonces este barco emplea algunas cosas de eso, pero otras no y eso hace que el trabajo sea tedioso, tedioso porque no te puedes fiar de ninguna de las fuentes, la verdad. El barco es una especie de quimera de Disney, y entonces el chino hizo ahí lo que pudo, lo que quiso, al menos siguiendo lo que vi en las películas. Yo sé que hay máquinas, yo sé que hay máquinas porque lo he visto y me dijeron, aquí ya es una máquina para forrar a cabo, pero como nunca me ha hecho falta, yo es que voy haciendo las cosas conforme me va haciendo falta, ¿vale? Decía a mí, si no me hace falta, ¿para qué voy a hacerlo? Así, hablando mal y pronto, ¿vale? Echarle aquí una gotica. Esto iría ahora forrado, ese resto yo creo que se queda y iría forradito. Y queda muy chulo. Yo forrado entero no lo he visto, yo he visto forrado esta parte y la otra. Pero, pero que es un trabajo de esto de chino, ¡pua! Queda un poquito más, ¿vale? Voy a poner otro más. Aquí. No, no me gusta. Es que no puedo trabajar. Ahí, vamos a ver. Esto va aquí. Así, literalmente, ¿vale? Es eso lo que tiene que quedar. Vale. Uff, no me gusta lo que he hecho, pero se lo quiero hacer, se lo quiero hacer. Es que va a quedar más modico. Vamos a intentar hacerlo como pueda. Y vamos a ver los hilos como pasan, ¿vale? Forrado al cabo es parecido a esto, pero lo arreglo todo al cabo, ¿eh? Ya digo, el resultado es muy, muy bonito, pero yo creo que tiene una cantidad de trabajo ahora mismo así, en frío, que me pilla a mí, uff, que no, ¿eh? Más que nada, porque yo mentalmente ya me he preparado para hacer un par de cosas del barco hoy. Y la verdad no me apetece echar toda la tarde dándole vuelta a un hilo alrededor del cabo. Sobre todo es que no, no, yo creo que no, no. No. Mañana lunes tengo que comprar las pinzas. No, mañana no, lunes. Hoy es sábado. Lunes. Líder, por si alguno interesa. Ahí está. Vale, ahí está el está ahí. Ahí está el está ahí en el palo. En el palo yo creo que va atado, ¿vale? Uff, yo qué sé. A ver si busco la máquina que lo hace Gregorio. Y probamos un día C1, hoy lo vemos. Vale, eso va ahí. Y esto va atado, más o menos. Déjame, tengo que mirar, tengo que ir mirando los dos. No me lo pones. Ya termino de recorrer. Allí puedo. Ni hacen estar. Lleva un cachabrito, hay que hacerlo una especie de... Hay que hacerle algo, ¿vale? Porque va parecido a esa pieza de aquí. Sí. A ver, a mí hay que estar al 7% de... ¿Cuánto va a cargar? Me la acabo de poner. Esta es de 4. Es tu estilo. Vamos a hacerlo con esta madera, ¿vale? Que va bien. Vamos a hacerle primero el agujero. Y para eso yo creo que voy a usar la Dremel. No sé si la encuentro. Ahí está la Dremel. Ahí está con el agujero y todo ya ha puesto. La broca. Por favor, no me de conversación, tío. Que estoy súper liado. Sí, 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 sí. Un poco. Ah. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pues sale! ¡Ya! Voy a ponerlo aquí Aquí y lijamos, ¿vale? Tiene unas piecitas de nada, pero nos van a ayudar a hacer eso, ¿eh? ¡Buena, Adrián! La opción B es lo que yo hice en la pinta, que no sabía que había como había que hacerlo y simplemente por la mate al mástil y fuera es otra opción y 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 vamos con la otra y 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 ahora estoy mirando mitad el libro de que me pasó Pablo mitad lo del chino pero el chino más o menos para la estructura general de la arboladura es lo que voy a usar el libro de Pablo para ver cómo se hacen las cosas porque la verdad no lo sé tengo pendiente tengo pendiente a ver si me leo un par de libros de modelismo naval pero no me da la vida no me da la vida hay uno por esto que se llama Frolich que viene todo explicado todo todo no lo he leído pero lo tengo pendiente vale vale esto aquí venga esta una esto ah que guay engancha con este aquí 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 vamos a ponerlo con pegamento bueno jerry si 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 lo sé trasladado winch o algo así creo que se llamaba vamos de nuevo que todo esto es de mentira vale es decir que son barcos inventados que son barcos inventados que no existen pero se podrían hacer pero no existen entonces el problema es como no existe se lo han inventado y como se lo han inventado sin hablar con nadie han ido poniendo lo que le ha parecido bien entonces el barco no es consistente es como si tiene un coche de fórmula 1 y le pone ruedas de carro de caballo porque quedaban super guapas pues eso es lo que ha hecho disney con el barco ehh entonces es un poco complicado hacer ese aspecto porque te pegas el trabajazo y después el resultado pues bueno no es consistente pero de otra forma es un barco muy bonito ¿a que sí? sí más o menos sí el testamento te lo dejo a ti o se lo dejo a la hermanita ¿tú que prefieres el barco o la casa? ¿eh? 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 Buenas, Juan por el barco por el barco por lo menos 50 o 60 euros te da ¿eh? ah venga venga eso está ahí ahora jajaja ahora esto pasa por aquí tiene que entrar por aquí y asesamos aquí vale ahí estaría este sería el sitio bueno dejadme que le vea la posición un poquito más aquí primero en mi vida que hago esto tú sabes de qué es este palito que se ha caído que estaba tirado al lado de la perla negra no 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 lo habéis dado un golpe y se ha caído algo no no seguramente ha sido teresa porque seguramente ha cogido mi tanque y la ha quitado para la bruma vale pero no ha visto dónde se ha caído si hubiese sido teresa no manuel estas son los material llevamos unos ciento algo ciento poquitos no mucho más no mucho más de 100 euros un metro si te va a tamaño más chico por 20 o 30 euros la tienes hecha fue una locura haberlo hecho tan grande la verdad está quedando muy bien va a quedar muy bonita pero ojo vaya tarea que tiene jacques lo tiene en el capítulo 5 en el capítulo 6 tiene el cálculo de las tracas es hasta que compre vale porque ahí lo calculamos y eso lo que hemos lo que pedí usas chunga esto no me sirve pero que no me caben las manos y para hacer el nudo así me voy a tener que hacer un nudo normal que a mí no me entran las manos ahí sobre todo los flechas te haya puesto no me entran las manos ahí sobre todo los flechas te haya puesto te quedas un nudo normal y fuera y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no estoy acostumbrado a tanto tiempo. Dentro del modo de licenaba para un barco como este yo voy lanzado, pero para mí es mucho tiempo. Yo como el Freedom, que lo vamos a despechar en 15 capítulos más o menos, 20 capítulos, pero yo es más, no había hecho nunca algo tan largo. No, yo no voy a poner nada más. Dono lo que es que la gente que hace acá. Ya, ya tengo que ponerlo aquí. Los trucos sonidos de suelo. Sonidos de suelo, loñas, los huevos y los huevos. Abre las listas, los huevos, los huevos y los huevos. Suelo, los huevos y los huevos. ¿Cómo va la seata esa, Jorge? Ah... Hombre, es muy complicado, la verdad, no está haciendo tampoco, no voy a mentir. Se puede hacer, se puede hacer. Forrar el casco ha sido más durillo, quizás la parte más dura, pero nada del otro mundo, eh. Esto lo tendría que haber hecho antes de hacer los flechastes. Ahora que los flechastes es mucho más complicado. Pero bueno. Ya está hecho. No, 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 los flechastes te han terminado. Eh. Los flechastes los terminamos. Tengo un robot que tiene un montón, hace bien. Tiene... Tiene 100.700. 100.700. 100.700. Y hace un montón, hace daño, por seguro. O sea, te coge el peor robot del mundo, le pega un par de tiros y está muerto. Corazón. Un par de tiros que tiene 5kg. ¿Una familiar creedio? Tengo un buen buen uso. Vale, eso es lo que tiene que pasar, ¿vale? y es su palito se ha doblado estoy poniendo los strikes del palo mesana con el palo mayor y esto buscar la torsión para que no para que den derechito el arte voy voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Castigado! ¡Castigado se va a haber una semana! ¡Y como le levanté el castigo, te pierde! ¡Está castigado, pero castigado, castigado! ¡Tenemos que aprender! En realidad todos tenemos que aprender. Esto es muy complicado, ¿eh? Trabajar aquí con los vengas y con los flexusters... Difícil. ¡Haggy, por favor, tío! ¡En serio! ¡Venga, Jorge! Menos mal que los vengas de arriba van a ser rápidos. Porque tengo preparadas todas las cuerdas, todos los cabos. Y va a ser rapidito. Pero, joder, está ahí o hacía que ibas a ir más rápido y vaya, ¿eh? ¡Súper rápido! Javi, ¿tú por qué no te suscribes a mi canal? Porque no también estoy. Tío, te voy a tener que hacer una cuenta, tío. Porque está todo el rato comentando en mi canal, digo... No estás suscrito. Tú no serás el del dislike, ¿no? Yo no. Ahí va. Ahí va, ¿vale? Eh... Buenas, Eduardo. Tiene tarea, ¿eh? Tiene tarea. Tiene tarea. Bueno. Hay que hacerle después eso, pero se lo voy a hacer más adelante. ¿Vale? Ahora mismo ni tengo hecha la pieza de madera que no hace falta ni nada. Y total. Va atado directamente ahí. No va cogido con nada. Estuve mirando, pues yo digo, a ver si lleva un montón o algo... No lleva nada. Pues nada, Rafael. Eh... Nada. Vamos con el siguiente que engancha en el bauprés, ¿vale? El siguiente que engancha en el bauprés tiene que ir... No sé si es suficientemente largo. Tiene que ir... Por aquí. No, digo yo. Me parece que no, eh. Esto tiene que ir aquí así cogido. Aquí. Y sí, sí puede enganchar ahí, ¿vale? Vale. Venga, como vamos a hacer esta parte. Eh... Vale. 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 Este es otro que imaginadlo para forrar esto, ufff. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a poner un poquito aquí! y ahí se la compresor que usa Gisela es el mismo que me recomendó a mi Antonio pero es muy chiquitito eso para el trabajo de manicura y cosas así que se usan como aerógrafo o guay pero para el modelismo de miniatura yo te diría que no vale y para barcos que más el compresor yo es con este que no es chico y cuando le meto caña no veamos si calienta aquello vamos a ver porque este sería ahí está este es que lleva dos vale lleva dos palos que tiene sentido lleva uno al bauprés y otro al palo trinquete tenemos al bauprés y al palo trinquete bueno pues voy a coger este al bauprés no sé por qué lado debe pasar así por la izquierda por la derecha que va que va me queda el voladura que no vea no sé no sé si voy a pasar por aquí o cómo vamos a ver el ruso que ha hecho vamos con el ruso a ver a ver el ruso de Macholi a ver el ruso de Macholi mira el del ruso pasa pasa por allí por detrás del palo y engancha en el bauprés vale y no tiene ningún otro y no tiene ningún otro que coja con el palo trinquete los planos del chino tampoco podemos hacerlo esto tiene que venir más o menos a ver el ruso lo he puesto por encima y yo también plano del chino el enganche el enganche este tiene que ir aquí viene en el plano del chino pero muy pegadito el ruso lo ha puesto aquí yo lo voy a poner aquí también que queda mejor y se ve y va a lo otro lado pero bueno eso no es indiferente para esto vale pues hay que volver a hacer las piezas de la cita vámonos no lo he leído jacri la verdad no lo he leído jacri la verdad no la vida, literalmente. Yo sé que me ahorraría trabajo y todo eso, pero que no me da la vida. Como me voy a poner el hilo del chino, no sé cuándo hago todo lo demás que tengo que hacer. Yo creo que voy a tener que bajar el ritmo de directo, porque si no es que no me da la vida, es que no me da la vida. Quiero grabar vídeos, tutoriales y todo eso, pero es que no tengo tiempo. Porque cuando no estoy haciendo nada, estoy haciendo directo. Y ya está. hasta aquí más o menos voy a echarle una gotita de pegamento voy a ponerlo en la madera hay un montón de cosas de verdad que quiero hacer pero es que no me da la vida, tengo pendiente de grabar el tutorial de como cortar las tragas pero lo mismo, es que si me pongo a cortar tragas, al final he hecho toda la mañana, si he hecho toda la mañana cortando tragas y después encierro por la tarde hace esto, pues la jefa no vea entonces tengo que priorizar ya digo, cuando terminemos el freedom, que no nos queda mucho, yo voy a estudiármelo sinceramente, bajarle un poquito el ritmo, además ya empezando el trabajo y todo a lo mejor le bajo un poquito el ritmo, hacemos tres a la semana o así, no lo sé lo tengo que ver ahora mismo digo esto y después me engancho, es que yo me engancho me engancho y no puedo dejar de hacer la perla negra ayer dejamos el directo y me terminé el freedom forré de nogal todo lo que había que forrer me quedan algunas cosillas porque me pasó David, me pasó las imágenes del velero de verdad y he sacado un montón de ideas, de cosas que no entendía que eran en el velero y ahora al ver el de verdad digo, ah vale eso entonces hay unas cuantas cosillas que se pueden mejorar y yo creo que lo vamos a hacer, es decir, no cuesta ningún esfuerzo y se hace y queda mucho mejor esta, aquí le puse dos, ¿no? no, no sé a lo que le he puesto ahí yo creo que una nomás yo creo que una nomás vamos a esperar a que seque el ciano tranquilamente pero que si no, se nos da las tantas de verdad, es que esto va recortando tiempo de donde pueda o se alarga mucho vale, ahora esto va aquí mismo procedimiento, igual que antes, vale, un lacito cortado el hilo, como si no lo apagara yo oh Rafa, yo lo hice porque lo vi, digo, mira que guapo y lo hice y la verdad que digo, vaya tontería acabo de gastar todo el tablero de contrachapado para nadie, digo, esto no vale para nada porque además lo hice en el momento que hice la pinta y puse la pinta ahí, quedaba ridículo es decir, fue absurdo y lo dejé ahí arrumbado, digo, esto no vale para nada pero jo, con la perla vaya si vale vaya si lo estoy usando jo y hay otro que lo he visto que se puede inclinar el barco es decir, está aquí y lo puede inclinar o sea, que también eso se puede hacer con pieza de leo que puede inclinar o sea que no son las de leo termiche vaya y cuando se sueltan las piezas que hacemos si se sueltan las piezas que hacemos lloramos, ¿no? oh Dios, ¿te imaginas? vamos a coger el otro ¿te imaginas? se sueltan las piezas de la perla negra al suelo yo lloro como Miguel Ángel vaya es verdad como yo esta mañana jugando a líquido uff vamos este pasa por aquí ahora yo lo voy a ese tengo esta aquí para aquí y a las otras ¿vale? ya ve esta forma el hilo yo creo que me ha salido muy bien son 5 kilómetros de hilo 10 euros yo vamos ¿en serio? en serio bueno la ganga que sí demasiado como mamá dice que lo pague caro me ha salido muy bien después yo alguna vez le doy un meme de worktans y... yo tengo dos telas o sea yo creo que hice worktans y sale un tanque que se ha colocado junto a una paguez o sea que eso te pasa desde el ordenador y... y también salía si no queda la ganga que está en la pared gira y el otro no puede escalar porque había dos y... y... voy a la mitad de un poquito ah, vaya buenas Averón venga hecha la pieza vale esto está fiar un poquito aquí estamos le puedo cortar el hilo ya voy a ir decidiendo cuál va a ser el siguiente barco a ver si saco vídeo uno de estos días y lo vamos pensando que va al siguiente barco pues yo me apetece un montón o la chalupa armada o la santa maría y casi que me apetece más la santa maría de equipa desconectar un poquito de de tener que hacer tanta cosa y tan y tan y tan la santa maría y tan y tan Oh, el holandés no, 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 que va, que va, me la caes de echar dos veces, no, no me lo he pensado ni una, no, 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 y que es un meme, y que se llama, no, meme, meme como el holandés, vea que locura el barco ese, uff, yo veo todo lo que tiene que hacer el barco, me pongo malo, uff, que va, que va, que va, que va, y además, y además, igual, igual que la perla que se ha inventado, con lo cual después una locura, la arboladura, todo, uff, pues tú del barco tienes dudas, no sé cómo se hace, pues mirad, es un barco español del siglo XVI, pues te buscas, que hay más, y más o menos sigue el mismo patrón, pero es que los barcos estos inventados, no veas, aquí, oh, no sé por qué, a las chiquitillas hoy no nos van a costar, eh, no, yo creo que va a ser a Santa María, no sé, tenemos que, verlo, tenemos que verlo, ya que dice el Víctor y Juan López Santísima Trinidad, pues que tengo ganas algo ligero para desconectar, si va a tener que conectar todos los días para, eso. no me quiero embarcar nada gordo, por lo menos hasta que termine esta, vale, es decir, cuando terminemos la perla, no le damos caña si queréis a otro grande, pero, jo, dos barcos grandes, no le damos caña si queréis que tengas sitio, es decir, que tengas sitio o llevo guay, pero nosotros no tenemos sitio. ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! La victoria la da fuera ¡Aquí! Con esto quedaban a un metro del suelo a un metro del agua las troneras inferiores ¿Qué son las troneras inferiores? Las troneras más bajas del Santísima Trinidad cuando navegaba cargado quedaban a un metro del agua ¿No ves? O sea, dentro del agua No, no, por encima si está por debajo, malo El del Basa está por debajo ¿El nuestro por debajo? Se quedaron en el barco se hizo una prueba Tecnologías suecas Para que veas Después la fama la tenemos los españoles Acá Tengo un alma que tarda medio segundo en recargarse y hacer mi idea Bueno, que cada robot también tiene como 100.000 o 100.000 O sea, tampoco es tan fácil de levantarse aún Pero... bien Ay 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 soy tan alto que puedo pintar desde arriba sin hacer ningún salto final tan que el tanque también ya lo tengo ahí pero no me gusta vale lo estáis viendo que quedan demasiado queda demasiado pegado esas dos piezas esas dos piezas tienen que más separar javi por favor tío de verdad en serio corazón es que yo te quiero 15 millones que yo pero por favor es que si me hablan me vuelvo lo godío intento yo hablar en directo intento montar esto y todo me vuelvo loco me vuelvo loco dejo de controla esfínteres y me vuelvo loco y se está abriendo y se abre i la santa maría desde kit la santa maría desde kit es de artesanía latina lo compré en navidades lo compré me parece de verdad vamos a ver que me lo he cargado vamos a ver si ahora me vale la altura pues si no voy a tener que hacer entero de nuevo esto os digo yo que salvo que sea un desastre me va a valer juan el de santísima trinidad creo que está en alicante pero está medio abandonado por lo visto en la réplica del barco y después lo convirtieron en el restaurante o algo así pero ni navega ni nada yo creo que es un barco de metal es un barco de metal que lo han forrado con madera por lo visto lo hicieron en algeciras no como más cerca de un día para ser todo el coronavirus alguna vez hablamos rápido santísima trinidad de mentira lo que hicieron algeciras de verdad no sé si lo hicieron en cádiz o en cuba no tenía entendido que era en cuba pero creo que en cádiz es donde lo hicieron a un bicho de verdad no sé mal si lo ha echado esto voy a quitar la hebra que se ha soltado y yo creo que no lo voy a poder salvar no, yo creo que no es de madera todo ya digo, es un poquito cutre igual que el galeo andalucía era una victoria si son chulas este es algo un poquito cutre y encima lo han convertido en un restaurante flotante creo que está en alicante ya os digo buscadlo en la wikipedia que está que ve el contraste el contraste entre el víctor y que lo tienen los ingleses como un museo allí y nosotros el nuestro ahí arrumbado ah, el nuestro está hundido pero la réplica ahí hecha un restaurante para que vengan los ingleses a tomar cerveza me estoy poniendo nervioso hombre, todos los barcos, casi todos los barcos más grandes del mundo se han hundido como el Yamato, el Bismarck y muchos más o sea, esos son los dos que me sé el Ronald Reagan, ¿qué me dice de ese? no, el barco de la perla negra también es de mentira es decir, es metálico y está forrado en madera es un carguero que le han quitado toda la parte de arriba y le habían forrado en madera se ha soltado me estoy poniendo muy nervioso, lo juro alguien me decía, yo es que no podría hacer eso porque partiría el barco en dos yo no parto el barco en dos porque estoy en directo pero si no, ya lo digo yo que le había dado dos más cones al barco ya mira, dice el Rasuaf que le está haciendo la coraza de Yamato en madera no es no es también te digo, es difícil porque te digo yo todos los cañones antiaéreos que tienen y te digo palillo de los dientes que se ha soltado esto, no me lo puedo creer yo creo que también si se hubieran que si el Yamato y el Bifar estuvieran poniendo hechos sería más o menos casi rompido porque está súper reforzado y está súper chetado y y con todo lo montonada antiaéreo que tiene ahí el blindaje tampoco te digo que se ha soltado esto, no me lo puedo creer no me lo puedo creer si una escala grande va a ser más largo que una cama es súper chetado es de verdad, una escala grande va a ser más grande que nada es que mejor dormir o tener un Yamato a escala 1-10 y el Dormieta sobrevalorado y duro ee un bella 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 no quería no quería hacer lo que voy a hacer pero lo voy a pegar con ciano ahí fuera hay un robot en el este, en el juego que está hiper mega architado y porque te puedes quitar siempre al rato y no te van a poder pegar algún tiro en el cajano 67 centímetros un bicho interesante el Yamato que nos hacemos Yamato o que? a mi me gusta mas si lo que viene osea si te lo haces asi si por lo menos te hago una miralla improvisada ah bueno porque este tiene merito osea te hace todo mi braje de metal si te lo haces asi no veo ahora si ahora si veis que se esta girando no? mira 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 no le voy a meter mas tensión lo voy a dejar asi tampoco le quiero meter mucha tensión os lo juro que hoy hacemos los ovenques ahora es las 5 y media hoy no hacemos los ovenques ehhh ehhh he empezado mas tarde hoy o que? esto que pasa este ay hay un que esta intentando capturar la base osea no ahorita se hace la base pero captura una bandera y yo me he puesto aquí y no me pueden disparar, porque no tengo nada y aquí están tranquilos, no me hacen nada y aquí están tranquilos, que me cojo la bandera, que me cojo la bandera, que Javi por fin tío, de verdad que me tiene la cabeza loca. Quedan dos estais más. Vale, aquí y para arriba. Ahí. 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 ¡Venga! venga juan yo por fascículo no lo compraría un barco yo creo, no sé quién fue ayer que lo estaba comprando por fascículo creo que era Harry de la fragata Hércules en España también te pasa eso pero te dejan después la colección colgar y te quedas con cara tonto mirando tu colección colgar vale, me falta esta aquí vamos a colocar este style y empezamos a hacerle ya algunos algunos ven que de todas formas ya os digo, va a ser rapidito porque están hechos debería, perdóname debería ser rapidito porque están hechos vamos a ver qué pasa después en la realidad la realidad siempre va y te sorprende apagéjano sin que me maten ninguno no, es que el robot este es de caramitos no me lo compro porque la mañana ya está acabado pero es que el robot este hoy está súper chetado pinta con aerógrafo no me vamos a marcar la diferencia no, no hay muchas monedas pero lo reviento vale esto está aquí le tengo que hacer un poquito como esta misma pues nada lo de forrar los cabos que ya está que ya está no que ya está bien también que ya está bien ¡Vamos! Vale, a mi me va a servir esto. Venga. ¡Vamos! Vale. Esta, hay que hacerle el lacito. Y vamos. Esto es una porquería. Tenéis que hacerlo bien. Si se empieza a enrollar mal, después que el resultado es pobre. Para hacerlo pobre, no lo hagáis. Ponle un nudo normal y fuera. Pero no permitáis que se enrolle mal, porque os estropea el aspecto del nudo. ¡Vamos! 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 Ya he puesto del revés. Vamos a montarlas, por montarlas todas iguales, no se va a notar a pena pero bueno una tontería y no dejamos ninguna montada del revés, después meto todos los nudos que quedan iguales para el mismo lado Parece que he cortado cuando no debía Me dejo a ver Netflix Lo que diga mamá Esta cae justo aquí por detrás, pero esta me hace falta ahora cogerlo por ejemplo aquí Hay que hacer otra tablita Tapa Sonido 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 ¡Uy! 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 ¡Como estoy yo ya de la cabeza! ¡Uy! 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 Esto va a cogerlo aquí. con el coraje que me da que se me peguen y si no me equivoco, hay que hacerle otro nudo, ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el coraje que me rodea? ahí, vale 10 gramos 1 C 1 V 1 2 1 1 1 1 2 Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Micromecha de odontología? No sé qué es, ¿como mini taladro o qué? Yo compré aquí un montón de broca por 9€, todos los tamaños, creo que es 0,2mm. Se rompe con mirarla, hasta, no sé si son dos y pico, no sé, tiene mogollón por 9€. La verdad no fue mala compra. Consejo de David, el que me embarcó en la perla negra. Vale, pues con este cabo vamos a volver a repetir otra vez el mismo proceso que para el otro. Yo en la pinta lo ateis fuera, le deis desnuditos y fui feliz como una perdiz. Pero nos estamos complicando. ¡Gracias! 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 Vamos, que si no, si no nos dan las 6. Vamos, nos van a dar las 6. A ver si puedo, o menos puedo poner palo de mesana, puedo ponerlo a los ovenques. Porque nos queda ya este. Faltan algunos que van por los masteleros, unos estáis. Pero bueno, yo creo que lo principal, estamos. Esto tiene que ir aquí, la otra pieza va a pegar aquí. No sé, lo mío. Son brocas, son malillas, pero vamos, que para lo nuestro es suficiente. De otra forma ya cuando veo brocas de 0,3, 0,4, donde ya he salido más. Por lo menos en esta escala en la que estoy trabajando últimamente. Bueno, vuelvo a lo mejor con la Santa María, a lo mejor volvemos a escalas chiquititas y otra vez tengo que sufrir. Pero de momento, no. De momento, la verdad que por el tema de escala, los tamaños son bonitos. Y a la�� zastos. El punto muro de vacant 2022. ¿Qué altura hace esta ahí? Quiere que quede bonito el trabajo que hay que hacer, ya digo si os ponéis nerviosos yo en la pinta lo atré a los mástiles y fuera, oye tú la veis y por lo menos no hay nada que me de hecho que digo que mal, mejor yo es que la miro con los ojos de cariño de haberla hecho no sé, pero a mí me gusta como quedó, os lo juro que veo el palo doblado. Y ya está. pues no mucho más que esto vale para que para que tenga un poquito esto una inversión en las pinzas invertidas está genial y 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 el que va de aquí hasta abajo que lo vamos a colocar pero no lo puedo poner tampoco porque va con un montón si me dice david lo de forrar el suelo antes de poner las piezas no quise hacerlo no quise hacerlo porque como en el suelo van todas las marcas de donde tienen que encajar las piezas no quise hacerlo porque no sabía exactamente cómo iban a encajar ni cómo quedaba todo y entonces no quise toquetearle tampoco demasiado porque me dio la impresión de que iba todo bastante medio y va a ser me ponía que toquetea aquí y por hacerlo mejor al final a lío y lo vamos a colocar ahí fuera ahí estamos que se fuera y este va de aquí en medio que no sé si lo voy a ver si lo voy a ver aquí en medio y eso lleva el nudo ahora también con hilo negro se lo he colocado yo que es lo que es lo que es lo que me gusta Ahí va Listo Ahí está Fuera Vale Este tiene que venir aquí Y de aquí Enganchan a algún lado aquí A través de un montón ¿Dónde engancha? No lo sé Porque en el plano chino no viene Le voy a dejar Dice naranjito Faltan dos cosas Dime Le voy a dejar a cabo Y ya lo Lo apaño ya otro día ¿Vale? Y ya vamos a colocar Aunque sea uno veinte ahí A dejarle cabo Hasta aquí Yo creo que con esto es suficiente ¿Vale? ¿Viste? Ahí va No queda tan feo tampoco ese hilo Venga Vámonos con esto Vamos Y esto ya en principio está todo el trabajo Hecho nada más que ponerse Pim, pom, pim, pom La música se ha acabado ¿Se ha acabado la música? Listo Ahí tenéis música de nuevo Eh... Se ha acabado Eso es que se ha acabado Porque puesta estaba Eso es la parte señal Se ha acabado la música malo Mira que lo hice Mira que lo hice Para que se cerrara bien Y no, eh Aunque se ha salido Esto quizá Quizá El problema es no haberle hecho más Más surco Para la pieza Bueno Vámonos con el primero Digo Esto no debería Llevarme mucho Porque lo dejé preparado Así que vamos a empezar a hacer De hecho De un lado yo creo que estaba enhebrado No, está enhebrado Y hecho Vámonos al otro Vamos a ver esto Cómo iba Los dos de adelante Y el de atrás Vamos a empezar con el de atrás Empezamos siempre De izquierdo Esto me pegué un día Un ratico Pegándole aquí Ciano A todas las bigotas Le hice los nuditos A todas las bigotas Lo dejé ahí Nickelado Y me dice Sale Esto hay que pegarle ciano Esto hay que pegarle y la he montado del revés vamos con otro intento voy a montar una y la vamos a tener que dejar para mañana no hemos hecho los estais, hemos dejado los estais puestos nos faltan colocar solo dos esto va a ser muy complicado es que esta en particular de atrás tiene muy poco sitio y ya está es que esto de aquí atrás o las tenía que haber hecho más chicas las bigotas o las tenía que haber separado más o algo pero no hice nada y ahora ahora castigan este ya está acabado el segundo bote de ciano que ventilo vamos a ver, se ha movido hay que ver ya está tengo que hacer con pincel, tengo que hacer con la mano esto ha sido fallo mío, debería estar hecho a otra escala o más separado de hecho aquí recuerdo me planteé dejar solo dos pero no hubiera quedado bien porque hacen falta tres ahora para los flechas hasta aquí arriba y 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 de arriba. Me parece que el ciano ha cerrado la aguja, no, no, no ha cerrado. Vamos a ver. Vale, aquí, pues que no vea la que me está dando esto, eh. Voy a matarlo arriba como el otro. Vamos a seguir, voy a hacerlo igual, parejo con el de al lado, eh. Mañana domingo sigo a las 4 en principio, ya no me lian más. Ya no me lian más. Principio a las 4. Salvo que me lie mi señora que es la que mando. Pero vamos. Principio a las 4 seguimos con esto. Mucho, mucho más difícil, de verdad, de lo que esperaba, de lo que parece, de lo que todo. Jo. Y menos más que lo estoy haciendo a escala grande, eh. Si lo llevo a escala pequeñita, yo no sé esto cómo se hace, eh. El chino lo ha hecho. Pero no tengo ni idea. Vamos a ver. Vale. ¿Cómo que? Jorge, te lo juro que me lo voy a comprar, tío. Que me lo compro, en serio. Eh. Que tiene un brazo no es nada, tío. Que tiene que hacerlo. Uy. Este, este ya ha muerto. Vamos a morir esto y el pegamento, todo junto. Yo agradecido de verdad, Jorge. Pero que me lo compro. Que me lo compro porque un barco que trae bastantes cosas que hay que hacer y, fuf, complicadillo. Vamos, de momento no sé. A ver si hago el vídeo ya de una vez y a ver qué decidimos entre todos. La Santa María me llama mucho la atención. ¿Qué está haciendo, tío? Lo está escribiendo de nuevo a mano. Yo no tengo paciencia para eso. Yo tengo ordenados los planos que me descargué de la página rusa y ahí voy. Y tengo 400 gigas descargado del Warhammer. Y ahí estoy, que no doy abasto para ordenar. Ahí va. No debería de haber cortado, eh. Tal y como estaba cortando, el cerebelo me ha dicho. No, 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 no. Pero ya ha cortado. No debería de haber cortado porque habrá que cuadrarlo con los demás. Pero bueno. Dejadme que me haga el simétrico que creo que está hecho. Está hecho. He hecho un poquito de pegamento y cortamos aquí también. Debería de haber quedado a la misma altura. Ya están montados. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Esto fuera. Esto fuera. Este. Aquí. Esto. Por aquí. Y esto que está aquí pegado, no sé dónde sale este hilo. Esto para ver cosa es correcta. Lo duro está. Lo tratamos muy bien,iendo. Lo usamos. Lo usamos a hacer muy bien. Lo usamos a hacer un estímulo para haber tiempo de pincetр segurecas. Lo pacificamos muy,ff quê. Lo estás. este cabezón va al otro lado, me da igual ahí, así, venga que va, que va, que va, que va, que va, buen anajito, tío, la Santa María, si le hago un kit de artesanía latina que lo tengo ahí, voy secando, voy quitando kit de en medio, quité caja, tío, que me voy a enfadar vale, pues me faltan, me faltan cuatro y ya los demás, vale, hay que ir haciendo poquito a poco vale, está hora de jugarle con la tensión y esto pasa para acá bueno, pues va quedando bastante, bastante bien mañana vamos a terminar de colocar todos los benkes de acuerdo, no sé, yo creo que me va a llevar toda la hora si me diera tiempo empezamos a hacerle flechaste de los masteleros, vale y ya falta nada más que colocarle más hilitos oh, tiene tarea, eh tiene tarea bueno, pero vamos, está quedando precioso, la verdad, las cosas como son, eh está siendo un currazo, pero yo creo que está mereciendo la pena y conforme empecemos a limpiar aquí cabos y todo, va a quedar, va a quedar chapo eh tengo que fijar todo lo ben, que no me había dado cuenta que no estaban fijados lo puse así para después regularle la altura y no lo he hecho no tengo yo la azotea, pero bueno ¿qué es eso azul que hay delante del barco? eso es el cacharrito de la Dremel, Jorge, que se ha descolgado pues nada, aquí lo voy a dejar, vale, ya os digo, tengo cosillas que hace esta tarde a ver si me pongo bueno he dicho que lo dejo, que lo dejo, que si no al final no salgo ni nada me quedo aquí mirándolo enamorado la verdad que, jo, me está quedando muy chulo, eh me está gustando y la sensación de haberlo hecho uno mismo eh, chula, eh está guay bueno, pues nos vemos un saludo mañana a las 4, ¿vale? woo 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 woo